A continuación, la magia de la bioconstrucción, cómo hacer una casa de cuentos a un costo alcanzable y en familia. Surgió primero con la intención de hacer una vivienda que fuera propia, pero construida con materiales naturales, como en este caso es el barro, la madera, piedra volcánica, techos verdes, techos vivos, que se están regando, de hecho, una casa ecológica y de ser posible construida por mis manos y si era factible mejor aún con la ayuda de mi familia. Y luego vi que por el terreno amplio que tengo y porque la zona también tiene gran afluencia turística y dijimos, bueno, sería quizás interesante crear este tipo de cabañas, pero ya no solo para uno, para mi casa, mi familia, sino como para que otros también pudieran conocer, verlas, arrendarlas, por supuesto. Yo seguía un loco caminar para adelante nomás, o sea, simplemente lo seguimos porque era su proyecto, pero era una locura, así de simple. A ninguno le gustaba mucho hasta que se vio esta terminada, con esta terminada ya era como el saborcito, lo tenías, o sea, lo podías disfrutar, no era tan, no era lo que uno imaginaba. Y cobró, creo yo, un poco más de vida el proyecto y la idea y todo cuando habitamos la casa. Era real, no era solamente parte de un sueño, de una persona, sino que ya era algo concreto, viable y a la vez cómodo. Lo ideal, en realidad, es la paja de cereales. La de avena, de trigo, porque es una paja cañosa que guarda mucho aire en su interior y el aire es lo que evita que pase la humedad, que pase el frío. Donde hay aire no podría pasar nunca la humedad. Vamos a preparar la mezcla ahora. Vamos a utilizar, reutilizar material que se bajó. Eso es lo lindo de la construcción natural, más aún la construcción con barro, que en realidad todo se recicla, nada se pierde. Puedes ver acá en el interior de qué está hecha la pared. Esta técnica se llama quincha. Consiste en colocar coligües o varas o lo que tengas a mano, pero tienen que ser firmes. Entre poste y poste se van clavando, entonces está todo tramado y todo trabado entre sí. Viene primero una capa gruesa, que le llamamos revoque grueso, que es más bruto, más tosco, tiene mucha paja, arcilla, que es lo que tenemos acá, y arena. Y lo que te decía, vamos a utilizar este mismo material para rellenar nuevamente el hoyo que se hizo. Ahora vamos a preparar la mezcla, propiamente tal. Susana está cortando la paja que estuvimos cortando allá. Primero un poquito de agua. Esta es la tierra del vato que trajimos de allá. Voy a agregar arena. Normalmente para esta mezcla se trabaja generalmente con un balde o una parte de arcilla, tres de arena y un volumen similar de paja. Y ahí hay que esperar que se mezcle un buen rato. Lo primero que vamos a hacer es mojar, mojar el lugar que vamos a reparar. ¿Cómo? ¿Querés ayudarme? ¿Tengo un poquito de trabajo? Ahí hemos dejado como una primer capa, pero lo aconsejable es como esperar a que seque un poco para que ya quede como listo y preparado para el revoque fino que vamos a colocar al final. Bien, este es el interior que hemos querido destacar. Destacar la piedra laja, tanto en el piso como en el baño. El baño también destacar la belleza de los elementos. El baño también destacar la piedra, tanto en el piso como 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 en el piso. El baño también, que estuvimos haciendo con Susana, que nos tomó harto tiempo, pero quisimos hacer una figura diferente que representara o que hablara de todo lo que hay a nuestro alrededor. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, todo, el bien y el mal. Paciencia, calma, no podés ir a prisas acá. Yo le llamo terapia zen, porque en realidad acá lo de afuera, las preocupaciones, lo que sea, de una u otra forma se van porque el estar horas en cada palito, en cada pared o con un espacio pequeño de pared, uno por ahí dice, guau, ¿para qué tanto, no? ¿para qué tanto tiempo? Pero después ves el producto y terminado y te das cuenta que vale la pena. El 2009 decidí ver a uno de los amigos conocidos de Bolsón. En casa de este amigo me muestran un video, un DVD que es este, que los recomiendo que lo vean. Es eso. Me barro las manos en la casa. El barro las manos en la casa cambia los circuitos de cualquier persona. A mí me los cambió. Así surgió esta casa en realidad. La verdad es que al principio parecía una casa de gallinas. Parecía un gallinero cuando tenía la paja y lo mirábamos desde afuera y pensamos, vamos a ir en un gallinero y... O venir acá a embarrar y que tenga el olor a guano, era desagradable. Pero una vez que empezamos todos a agarrar el gustito, era venir, embarrarnos, hacer guerras de barro, pasarla bien... Hasta que la vimos ya prácticamente lista. Sí. Y es motivo de orgullo también. O sea, yo creo que llegan los amigos de los chicos y ellos muestran la casa. Así como, sí, mi casa, y pasan por todas las piezas y todos preguntan. Es motivo de orgullo. Estamos en la etapa siguiente, que sería agregarle la capa final de revoque a la reparación que hicimos. Bueno, entonces vamos a tomar arena del lago Calasquén, engrudo, para darle más adherencia, ¿no? Guano, bosta de caballo, seco, que lo hemos también tamizado y tenemos acá fibra, pero en un tamaño mucho más delgado, más pequeño. Arcilla, tamizada, pero tiene un agregado que está podrida. Para la etapa anterior, la mezcla es como más rica en paja y en arena. En esta, necesitamos más rica en arcilla. Se le puede agregar aceite de linaza, para darle más impermeabilidad. Correle un poquito más allá. Esto que estamos poniendo, una vez seco, queda o debiera quedar como lo que está acá arriba, todo esto. Listo para aceptar ya de encima la pintura. La adherencia es inmediata. Se coloca como si fuera la mano con una cuchara. Se va aplicando, es muy fácil. Este es el plástico intercambio. En realidad es un plástico común y corriente, con cierta dureza, que sirve como bruñidor. Sirve para bruñir, para alisar, para hacer esto. Primero, suave. Los granos de arena o de arcilla se van incorporando. Y en definitiva, a esta misma mezcla se le agregaría una cantidad determinada de tierra, de color, para darle el color que quiera. No sé cómo termine todo esto, pero en todo caso comenzó como una locura, como una volada. Tomó forma, tomó vida. Ahora ya es algo concreto. Y creo yo que hay mucho más por delante, en realidad. O sea, cada casa, como te decía, es una experiencia nueva en sí. Es como un hijo, prácticamente. Amén.